Antes que nada, un aplauso para ustedes, hijo de puta, por hacer crecer la escena del metal en Latinoamérica. A Luis, por hacer esto real, a las bandas que nos acompañaron, y sobre todo a los malditos de Whiplash, de influencia de ustedes y de nosotros. A los que venimos, no lo vayan a tomar a literar, pero eso se titula ¡Muerto! 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 ¡Mu Resesanidad 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 Realmente la rueda Buscándolo Ya no partís más Resesanidad 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 ¡Ahhh! 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 El que vamos a hacer, el de irnos, vamos, los quiero ver a todos allí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.